Positivo COVID-19, peor imagen final de Juan Carlos sin cama de hospital en Abu Dhabi. Hoy no damos crédito a lo que estamos viviendo. Al parecer, el rey Juan Carlos se encuentra ingresado por COVID-19 en Abu Dhabi según fuentes del diario Ara. . Minutos más tarde Carlos Herrera, amigo personal del emérito, desvelaba en su programa que uno estaba ingresado por COVID. Otros medios aseguraban que Casarreal lo había desmentido también. Justo nada más salir la noticia del ingreso, Grupo Mercador se ponía en contacto con Casarreal para saber si era verdadera y para conocer más datos del estado de salud del padre del rey Felipe V y no desmentían la noticia. . Preguntados por si harían algún comunicado sobre el rey de España durante 40 años o si lo harían público en la página de Casarreal, solo aseguraban que en la página web no se colgaría nada. . En ningún caso, desde Zarzuela han desmentido el ingreso de don Juan Carlos. Este intercambio de noticias ha creado una gran confusión y estupor en la opinión pública española e internacional. . A pesar de que el rey emérito no forma ya parte de la considerada familia real, la transparencia del primer rey de la democracia española brilla por su ausencia, en un momento muy delicado para la monarquía española. . 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 Las personas de su entorno que, debido a la pandemia y, dado que pertenece a un grupo de alto riesgo, tiene 82 años, ha decidido permanecer en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra desde agosto pasado, para no poner en peligro su salud y a la espera de que mejore la situación. ¿Qué pasa con el padre del rey? En un momento especialmente delicado. El abogado de don Juan Carlos pagó la semana pasada a Hacienda 678.393,72 euros para evitar una querella de la Fiscalía por delito fiscal entre los años 2016 y 2018, cuando ya no gozaba de inmunidad. Este movimiento, destinado a despejar su futuro judicial, supuso un reconocimiento tacito de que había cometido fraude fiscal, por lo que grabó aún más el escándalo. A pesar de esta regularización, la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene aún abiertas tres investigaciones sobre el anterior jefe del Estado, el citado pago con tarjetas nutridas con fondos del empresario mexicano Aien San Ginés Krause, el supuesto cobro de comisiones por el Abre la Meca y la presunta existencia de sociedades en un paraíso fiscal, Isla de Jersey. Por otra parte, la casa del rey ha desmentido oficialmente que el rey emérito esté hospitalizado con coronavirus, como aseguró el diario Ara, según el cual habría sido ingresado la semana pasada en la clínica Cleveland de Abu Dhabi. El desmentido de Zarzula es un gesto inusual pues, desde que salió de España el pasado 3 de agosto, no ha vuelto a informar sobre don Juan Carlos, salvo para confirmar que se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, EUA, dos semanas después de haberse marchado. El desmentido de Zarzula El desmentido de Zarzula es un mejor más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!